Limpiando el espacio que tenía, ya tengo un relajo chicas, pero ando sacando todo, y miren, tengo que sacar todo esto de aquí, ya que nos mudamos, gracias a Dios, a nuestra casa, o a nuestra trailita, como sea, ay chicas, y me tengo que llevar todo esto, pero está ahorita un relajo, así que discúlpenme, porque está todo un desmadre, pero ya van a ver ahorita que saqué todo, así quedó desocupado el cuarto, ahora se oye eco, había algunas partes que no estaban pintadas, pero ya quedó todo desocupado, todo eso lo voy a sacar, es basura nada más, voy a quitar eso de la pared, y listo. Hoy es día 9 de diciembre, recién llegamos a la casa, y pues ahí está lo que es la cajita de la mudanza, Y tenemos aquí un desastre chicas, pero como ustedes ya saben, tenemos que limpiar, esta casa no hemos venido desde hace un tiempo, así que pues hay que limpiar, por dentro estamos desocupando para limpiar todo eso, y así poder arreglar las cosas, estamos acá no basura, porque aquí traemos nuestra mudanza. Por dentro ya estamos desocupando, y se ve así para poder limpiar y arreglar, aquí mi esposo me está ayudando, así que pues, después de terminar les vamos a mostrar cómo va a quedar. Buenos días chicas, pues ya instalados aquí, me levanté temprano a las 7, y pues después de acostarnos tardísimos, este, hice desayuno, y pues ya ahorita me voy a maquillar a mi sobrina, chicas, no llevo nada de maquillaje, solo un labial, y este, más que nada porque, pues yo voy a venir a maquillarme después, ya que la misa es a las 2 de la tarde, y pues bueno, le voy a mostrar un poquito, más o menos, cómo quedó, después de ayer tener todo un relajo aquí. La sala sí quedó ya instalada, miren, esto es del año pasado, pero ahí lo dejé, ya lo voy a quitar. Esa mesita, la mesita del centro no la trajimos, tenía esta de hace tiempo, así que la puse, y este sillón también es uno anterior que teníamos, así que aquí lo dejé, aquí todavía hay una caja, y unas cosas que hay que acomodar, pero bueno, está más o menos así, en la cocina ya, ahorita ya estoy terminando de recoger y de limpiar, ya nada más faltan los trastes de allá, que ven allá, son los únicos que faltan por acomodar, pero pues ya tiré todo, lo de refri, lo limpié, ahorita acabamos de desayunar, y aquí puse el área del café, más o menos, así que así está. Ahorita que lleguemos a la casa de la cumpleañera, les voy a estar mostrando un poquito, cuando yo la terminé de maquillar, voy a maquillar a su mamá también, y pues me voy a apurar, chicas, porque quiero terminar temprano, para que me dé tiempo de arreglarme a mí, y también a mi esposo, y pues bueno, deséenme su arte. Y aquí vamos a casa de la cumpleañera, ese es el trayecto, nos queda bien cerca de la casa, así que vamos a llegar súper rápido. Hemos llegado a casa de la cumpleañera, así que aquí vamos, ahí, el sol. ¡Gracias! 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 ¡Agnad y Libre! Bueno a continuación pues tenemos un複ädجim Конvert, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 gusto con lo que yo le estaba haciendo tenía miedo de que no le gustara y al final la maquilla ella maquilla a su mamá y maquilla a otra señora que estaba ahí entonces maquilla 3 con los nervios y la misa iba a ser a las 2 de la tarde yo me fui de aquí de casa a las 8 de la mañana aparte yo también tiene que ir a la fiesta terminé tardísimo lo bueno que ellas llegaron a tiempo yo no pude asistir a la misa desafortunadamente por lo mismo pero así llegamos a la recepción ya llegamos tarde este primero nos perdimos y ya después pudimos dar con la dirección la suerte que en ese rato ella no había bailado el vals nada de eso entonces llegamos a tiempo este me perdí la misa chicas pero yo sé que mi cuñada me va a dar un vídeo o yo se lo voy a pedir no es que me lo va a dar ella porque me lo tengan que dar no yo se lo voy a pedir para que yo tenga un recuerdo de su misa y todo eso porque le grabaron un vídeo a ella con todo eso entonces yo se lo voy a pedir para tenerlo de recuerdo y poder ver su misa y todo eso lo que le grabaron a ella entonces mil disculpas por no haberle grabado eso ahorita este vamos a ir a comer a casa de mi cuñada creo que es como le llaman el recalentado o algo así llegamos tardísimo estoy algo cansada no he terminado de acomodar todo aquí en la trailer pero vamos a ir poco a poco ya estamos instalados que es lo primero llegamos bien gracias a dios también que es lo principal y ya los demás es poco a poco solo como les medio mostré limpiamos solamente lo que es la sala la cocina que es lo que más ocupamos y el cuarto lo despeje tengo otro cuarto pequeñito que lo agarré como bodega para meter todas las cajas y bolsas y cosas ahí para empezar a sacar de poco a poco primero tengo que terminar de limpiar los cuartos y así poder meter las cosas de poco a poco para ver cómo va a quedar más que nada todo organizado entonces ahorita vamos a ir a comer y pues bueno las veo al ratito chicas acabamos de llegar fuimos con mi cuñada pero tenía visita tenía bastante gente su casa entonces nos dio pena quedarnos aparte pues también estamos cansados y le pedimos mejor a lo que es la comida para traerla que la casa entonces ahorita la voy a calentar vamos a comer nos quisimos quedar aquí porque la verdad que estaba frío cansados y aparte pues las que no saben nos acabamos de mudar aquí a norte de carolina entonces tengo un despapalle y pues quiero terminar de arreglar eso así que pues bueno voy a comer provechito a todas las que estén comiendo y pues miren eso fue lo que ella nos dio que fue algo así como puerco en rojo y en verde con nopales tortillas arroz una ensalada verde y por aquí le robé un pedacito de pastel ahí déjenme les muestro que está sellado este pastel está riquísimo y